hola hola buenas noches amiguitas como están un saludo muy grandote hoy les voy a estar haciendo una mezclita que me pidió esta mary ramírez y quiere café azul marino mostaza verde negro y mostaza mostaza aquí como mostaza no tengo vamos a estar usando esta en lugar de la mostaza este como amarillo mostaza y vamos a estar haciendo esta mezclita y también le mando un saludo a list y garcía que es una nueva seguidora que me vino que mira mis vídeos siempre que pongo un vídeo muchas gracias por seguirme este muchísimas gracias list list y garcía y si quieres una mezclita que te haga nada más déjame saber qué colores quieres bueno mary ramírez esta mezclita es especialmente para ti salud saludos a todos con mucho cariño estos saludos es para especialmente para mary ramírez list y garcía vicky y esta almita les mando un saludote y un abrazote de oso este y saludos para todos claro verdad y este les voy a empezar a hacer esta mezclita espero que les guste esa petición a mary mary ramírez y vamos a empezar con el negro vamos a ver qué colores cómo se mira esta mezclita con estos colores tan raros verdad 2 3 vamos a hacer 3 de cada uno ya sabe es como que muy muy de halloween ok esta mezclita que piensan me dijo verde bandera si es que está ahí está tu verde bandera a mary ramírez vamos a poner estos frascos son de la raquita la raquita que les platiqué que ya la puse acá atrás y la llene ya de glides ahorita se las enseño este también este está hermosísimo este líder miren miren qué bonito brilla vamos a taparlos porque ya saben que yo todo tiro y no quiero hacer aquí un desastre ahora le vamos a estar poniendo el café estos colores tan medio rarito la combinación pero a lo mejor se mira bonito verdad vamos a ver este es 1 2 y 3 del cafecito le vamos a poner el azul marino que son los colores que me pediste azul marino voy a poner dos porque le voy a poner una de este otro que es azul marino también y miren qué bonito brilla el único que no me gusta de estos frascos que ya les había comentado todo se tira alrededor yo no sé por qué si ni siquiera los muevo para que digas que es que por eso se tira pero yo ni siquiera los ando moviendo y miren cómo están todos todos aquí este me gusta el frasco porque tiene la tapadera transparente pero no me gusta que se tira todo porque ya le pusimos todos menos el amarillo el mostaza que dice que este va a ser por el mostaza que es casi así verdad el amarillo el mostaza es como amarillito verdad me agarra una toallita para limpiar la cucharita para que no se contamine porque este es amarillo amarillo clarito entonces muy bien que se contamine el acrílico perdón el glitter le ponemos tres de esta y la vamos a estar mezclando muy bien para ver qué es lo que los resultados nos da esta mezclita y parece que está predominando el el verde aquí maría ramínez esos son tus colores favoritos o que por qué me pediste esos colores a ver explícanos una mezclita muy fuerte de colores tonos muy fuertes no sé si les gusta como para halloween y así es como se mira esta mezclita mira vamos a hacer nuestra uñita de nuestra uñita voy a levantar estos glitters y voy a traer el material que necesitamos para hacer nuestra muestrita ok pues aquí vamos a estar haciendo nuestra muestrita vamos a estar vaciando un poquito de este hermoso glitter aquí ya saben que siempre del que hago hago una muestrita así y los tengo en venta y les voy a enseñar todos los que ya tengo ahí miren que bonito se mira y en este otro vamos a estar echando media cucharadita con acrílico para hacerles la muestrita vamos a mezclar muy bien ay mamá ay anda mi gatita pero no quiero que se vaya a subir aquí arriba porque le voy a tirar todo la dejo entrar porque se pone a chichiche nada más se le desaparece a la madre esta chichiche miren se mira bonita con el acrílico ahorita vamos a estar calando a ver como es que nos quedó esta mezclita que mary ramírez me la pidió no mamás no ven ay 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 hasta acá de metinche miren aquí está aquí está esta cosa pillosa tú tienes que subir acá a ser desastre pero no mamá desastres no así es que váyase por allá váyase por allá chicharme tantito sanitizer porque agarre el gato no ay no hay nada para ti bueno como les iba diciendo vamos a estar haciendo nuestra muestrita y vamos a ver como es que nos quedó esta mezclita se me hace que como muy de muy halloween colores de halloween ahorita se las enseño se mira muy bonita estoy con que me voy a arreglar mis uñas que me voy a hacer las uñas que me voy a arreglar las uñas en los pies y no tengo tiempo hoy me fui a trabajar seis horas me hice en esa casa acabé con un dolor de espalda bien feo llegué me bañé y me acosté un rato y dije yo ahorita me paro a hacerles el videíto se mira bonita mary tu invento mary se mira bonito ya que tengamos más seguidores hacemos en vivos la otra vez ya tiene tiempo hice un en vivo y nada más tuve dos a a almita y a a vicky en el vivo miren así es como se mira esta mezclita se mira bonita se mira así como para halloween ahorita la vamos a estar encapsulando mientras se seca vamos a ir este vaciando esta mezclita aquí en nuestra colección ay ay me vas a tirar no mamá ay no 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 tenia un vaso con agua de jamaica y me la tira en la alfombra y me hace un desastre esta esta gorda bueno les iba diciendo vamos a estar mirenla mirenla donde les digo que soy un desastre